Si sois amantes del chocolate, esta receta os va a encantar. Y es que este bizcocho de chocolate y avellanas es una auténtica delicatessen. Pues sí, hoy la cosa va de dulces y de chocolate. Y os aseguro que con este bizcocho de chocolate y avellanas vais a triunfar. Y es que os puedo asegurar que no tiene desperdicio, vamos, está buenísimo. Así que si todavía no sabéis preparar este bizcocho pero os morís de ganas por hacerlo, ir preparando ya vuestros likes y no os perdáis ni un solo detalle de este vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es fundir al baño maría 150 gramos de mantequilla con 200 gramos de chocolate para postres. Y una vez se haya fundido dejaremos que se enfríe a temperatura ambiente. Una vez haya enfriado la mezcla, echaremos en un bol 3 huevos junto con 75 gramos de azúcar moreno. Y lo batiremos a toda potencia hasta que nos quede una mezcla espumosa. En ese momento le añadiremos el chocolate fundido y volveremos a batir a toda potencia hasta que nos quede una mezcla homogénea. Luego le añadiremos 150 gramos de harina junto con una cucharada de levadura y trituraremos 100 gramos de avellanas añadiendolas también a la mezcla. Todo esto lo incorporaremos con ayuda de una lengua, con movimientos lentos y envolventes. Y una vez tengamos lista la masa del bizcocho, la introduciremos en un molde y esta a su vez lo introduciremos en el horno a 160 grados durante un total de 50 minutos. Pasado hace tiempo comprobaremos que el bizcocho está bien hecho con ayuda de un palillo y lo dejaremos enfriar a temperatura ambiente. Finalmente pasaremos a preparar la cobertura del bizcocho, fundiendo 200 gramos de chocolate con 50 gramos de mantequilla al baño María. Para terminar colocaremos el bizcocho sobre una rejilla y verteremos sobre este la cobertura que acabamos de preparar dejando que esta lo recubra por completo. Y ya solo queda cortarnos un pedazo para disfrutar de este bizcocho que está de muerte.